Cuando comenzaron esto, el ingeniero fue don Mr. Périco de Rillo. Ese fue el ingeniero y él lo construyó. Desafortunadamente en ese entonces tampoco había la ley de discapacidad que tenemos que ser realistas en eso. Más sin embargo, hasta donde tengo entendido, sí hay un espacio y que ya estuvimos hablando, incluso aquí estuvimos sentados con unos ingenieros proyectando esto y proyectando y tienen en proyección un ascensor donde puedan evacuar y lo puedan utilizar todas las personas en especial las personas que tienen discapacidad. ¿Y en ese entonces todo lo vivían? Hasta ahora estamos viendo, porque en el reglamento dicen el consejo direccional está en el segundo piso. Lo que dice usted y lo que acabamos de decir, lo que se va a hacer o lo que está proyectando, no se puede decir son ocho días, un mes, dos meses. ¿Cómo puede durar este resto de años? ¿Cómo puede que si tenemos con suerte entre seis meses con él se nacer, eso lo puedan, ellos puedan relacionar, lo puedan hacer? ¿Qué es una cosa muy compleja? Lo que vuelvo y digo, el que diseñó esto en ese entonces no era ni un nieve, porque tampoco había esa discapacidad que se tenía que someter un edificio a cierta regla. Hoy por hoy sí. Y tampoco había nadie quien molestara. Y en ese entonces tampoco había quien lo necesitar en ese sentido. Sí, porque Julio ha sido siempre, pero en ese entonces no hay una ley que dijera, mire, esta ley por esto y lo otro. Y que la misma ley va a parar a los edificios, porque hoy por hoy usted va a hacer un edificio que sea público y tiene que ir con ciertos parámetros. Como eso, como para una plataforma, una plataforma para lo descapacitado. Para los amenazos. Para los amenazos. Si usted mira por lo menos lo más pitalito, mira usted por lo menos si ha pasado por pitalito lo más la chapulera. Es la chapulera, mire, tiene la rampa que tiene para subir y todo como está. Porque sí, ya viene direccionado como son las leyes en este momento. Entonces, eso es lo que yo les puedo, eso es lo que puedo argumentar y lo que les puedo, les puedo relacionar a lo que ha, a entendimiento. Porque yo me he hablado y me has desolado con un personita así, o sea, que por medio de un acta se podía. Y aquí es parte del consejo. Y aquí es parte del consejo. Sí, está lo que pasa. Y aquí está lo que pasa. Sí, está lo que pasa. Entonces lo primero que todo es un trabajo que hay que hacer Hacer la averiguación Y después el tematismo Presidente, ¿y eso sería por medio del jurídico? Sí, claro, porque no es la averiguación por medio de No solo el jurídico, yo no lo sé, cuando son personas van a no tener una sola Proposición, van a tener tres o cuatro, ¿sabes? Porque usted le pregunta a una y después le puede decir que sí Pero como es que la ley es cada quien tiene su interpretación Yo la puedo interpretar de una manera Ella ya la ley, ya la puedo interpretar de otra manera Puede ser el mismo, pero yo tengo la interpretación Honorable Carmen Entonces, para cambiar de sitio El Consejo Municipal Debe ser por medio de un acuerdo Que el Alcalde presente un acuerdo de Consejo Donde el Consejo Municipal Aquí en la calle Quinta Este es el Alcalde presente un acuerdo donde Las sesiones del Consejo quedarán Valiendo O en el quiso uno O en la calle tal Pero así por así que con proposición Porque entonces las reuniones que hagamos Carecen de validez No tienen ninguna clase de validez Fuera del recinto del Consejo Y en otro lado no vale Valdra en un cabildo abierto Que vaya a robarse la San Roque Pero entonces ahí en ese tema Tocaría hablar con el Alcalde Digamos pues Mientras que Mientras que da solución Mientras que da solución Lo que usted le diría a mí Yo le diría Yo no traía negativo ¿Por qué razón? Porque para salir De este salón Les dicen Tendrá que ser un sitio mejor Porque si nos vamos a ir A un sitio peor Pues no Porque no Pero digamos Que allí Vivía como en un Como un acuerdo Que nos vamos por seis meses Que quede Estambiéndose ya No es el caso Y toca poner Para cambiar de sitio Toca poner un proyecto de acuerdo De acuerdo Y ese acuerdo Se le pasaría desde aquí Se me comunicó desde el día El alcalde Lo hace A todas Se lo usó Pasaría El alcalde Desagüente Que hizo sacarlo pero ustedes lo expresaron y una vez le di a la nota que no se lo creen también el tema de estar en este caso y allá debajo que yo no sé pues no sé don Ovidio aquí sería también también sentir el respaldo si dicen uno sí otros no, entonces para mandarle la notica solicitándole a él para que él mande acá también para eso yo pienso en generalizar nosotros podemos decirle sí sin saber a dónde nos va a enviar yo soy sincero primero hay que saber en dónde nos va a enviar porque nosotros tampoco podemos también hay que saber también hay que saber con qué tiempo porque yo tampoco he definido el nombre yo soy sincero con un tiempo determinado que diga bueno nos vamos a hacer seis meses a tal parte, sí así es que yo lo digo pero si no mi voto es no así él tiene que poner digamos así ponerle más dinero a la mano entonces ese con él con esa o sea con esas dos interacciones que digo yo con eso sí lo aceptaría primero saber a dónde dos que tiene yo pienso y yo pienso que para nadie un secreto y la opción la opción B fuera de aquí sería el salón donde están hablando o sea sería la opción entonces sería o sea para mí yo pienso que es la opción B y ese pues ahí sí que cada uno dice bueno son buenas instalaciones no son buenas nos conviene no nos conviene pero témpore pero algún tiempo determinado para que así mismo él agilice gracias yo creo que era lo que yo iba a decir porque es que digamos en el caso de de la nota de Carlos del diario me gustando pues como para tener en cuenta el plan de desarrollo el que lo está haciendo que quede será un ascensor o no sé qué el tema de discapacidad en lo que va a pasar porque hasta que el plan de desarrollo no esté en mesa donde nosotros tengamos claro que es lo que porque es la carta de navegación de los municipios entonces que quede plasmado digamos en el plan de desarrollo el tema de discapacidad para tener acceso a las dependencias pues sí como para que el alcalde vaya conociendo y que en el plan de desarrollo lo deje plasmado y si no pues nosotros lo plasmamos nosotros somos autónomos de quitar o bloquear exactamente señor presidente carlito pues de todas maneras solo el que siente el dolor se da cuenta lo que es sufrimiento que yo también lo tuve carlito de todas maneras lo que dice el señor presidente es la realidad agradecerle a Alex por colaborarnos a todos nosotros y la verdad que nosotros lo sentimos porque yo también viví esa discapacidad no como la tiene usted pero también estuve manateado donde tenía que valerme por muchos para que me ayudaran señor presidente pues yo sé que entre todos lucharemos y vamos a luchar contra a ver que podemos solucionar lo de carlito pero lo que usted dice está en acierto y yo por mi voy a darle el voto positivo en lo que carlito dijera pero pues tengo en cuenta que el salón supuestamente como que no tiene el espacio suficiente para eso y si es telecom pues yo no sé allá si estará bien y carlito pues en lo que esté en mi ayuda lucharé por usted y de todas maneras yo sé que entre todos vamos a luchar contra esa necesidad es que hay que ver otra cosa don Ovidio que eso es temporal lo que yo estoy pensando no es para quedarnos allá y como dijo el honorable concejal que irse para otra parte mejor es que la única persona incómoda aquí soy yo la única persona incómoda aquí soy yo si como dijo el honorable concejal ahí el que tiene el chuzo en el dedo de que lo siente o sea yo lo cambié pero aquí la única persona incómoda soy yo abajo yo me imagino que muchas veces ahorita estamos aquí cómodos abajo yo creo que podemos quedar muy cómodos también y no va a ser por el resto de vida es mediante mediante un para que el alcalde también tome medidas sobre el asunto porque es que el hecho de que nos vayamos a pasar para allá yo no me voy a quedar quieto porque es que yo no es solo para mí la alcalde aquí en la alcaldía no es solo para mí es para 1300 personas aquí en el municipio y no y yo no no veo no veo porque van a quedar incómodos por un laxo de tanto tiempo sabiendo que van a arreglar la alcaldía o algo así que quede claro y soy firme en eso soy claro y me gustan las cosas claras dije dos palabras quiero saber primero para dónde y por cuánto tiempo porque eso esa es una garantía que me da a mí para saber cómo ir presidente son dos palabras que quiero que queden claras y eso lo digo y lo repito yo quiero aclarar pero es que yo no estoy diciendo que tiene que ser claro para que el alcalde nos cambie de aquí para mí tiene que ser un sitio mejor que esto lo que yo le quiero decir a usted es que para nosotros hacer reuniones el otro lado tendrá que ser por medio de un proyecto de acuerdo para que las reuniones tengan validez y si no nosotros claro es que yo no estoy diciendo que no ve que yo también me toca no quedarme en la mano como claro porque con eso no está pero yo no quiero decir que no por mí ojalá hubiera una asesora que no puede sino que lo que tenemos que pensar es en eso que es que no es fácil decir caminos de problemas al lado al teléfono donde no van a tener validez que nada sirve eso es lo que yo bueno entonces pero con el equipo ya va a tener la palabra yo creo que es una necesidad que la podemos tener todos en cualquier momento yo quiera que lo que vamos a tener respecto a este capítulo ¿cierto? pienso que vamos a invitar al señor alcalde en cualquier momento en el transcurso de la semana pues yo me gustaría que le tocáramos el tema todos pero yo quiero pedirle a todos como concejales pues que es una necesidad que yo la miro necesaria que le busquemos la ayuda también no porque me canse de cargarlo si me toca por cuatro años lo voy a hacer Carlitos si me permite pero de mi parte Carlitos yo lo apoyo y voy a estar también al frente de su situación entonces es fácil y le vamos a citar al alcalde y creo que él nos va a acompañar en una una sesión aquí pues tocarle el tema y vamos a vamos a buscarle remedio a la problemática ¿cierto? aquí no es quien está de acuerdo nos tratemos de que todos estemos de acuerdo esa es mi interacción presidente muchas gracias yo la palabra yo estoy de acuerdo con lo que dice aquí el honorable consuelo lo que dice Carlos le pregunto a Javier ¿cuál es un sitio mejor para usted para que el consejo esté allá? si aquí está bien porque ya está ubicado pero si se van estos ventiladores este televisor esto allá yo creo que va a ser un sitio adecuado para las reuniones sino que el sitio es que es pequeñito me está haciendo la pregunta y es muy pequeñito donde en esto digamos hay reuniones donde no hay nadie si me entienden todos los consejales pero tenemos reuniones donde hay 20 hay 30 ¿dónde nos vamos a meter? teniendo en cuenta lo otro es digamos que tiene que ser mejor donde nosotros estemos con una seguridad mejor a pesar de que me conto pues no pero nosotros somos personas vulnerables donde no sabemos son mejor dichos en estos momentos podemos ser objetivos militar entonces no nos podemos ir a un sitio aislado donde no tengas aquí en este momento no hay policía eso es lo que yo quiero decir mejor que nosotros nos sentamos mejor claro porque aquí estamos acompañados que eso pues para los bandidos no hay nada pero eso es lo que yo digo no por que si es loista ni porque no por favor estamos hablando respetémonos la palabra para que no listo yo también no quiero hablar yo pienso que deberíamos pues si hacer el esfuerzo pues no no lo hagamos por nosotros hagámoslo por el concejal Carlos que es el que de verdad yo creo que le da pena le da cosita que a toda hora lo estén acarreando como él dice y me parece que a mí me parece que está bien donde sea y yo lo apoyo Carlos para la gestión a ver qué pasa la concejal ya tiene la palabra a ver compañeros o sea yo estoy de acuerdo con Carlitos me pongo en los zapatos de él pero es que la cuestión no es que nosotros queramos o no queramos la cuestión es que nosotros tenemos un reglamento interno que tenemos que cumplir la cuestión es que acá dice que las instalaciones del consejo municipal es en el tercer piso de la alcaldía municipal y desde aquí es que se debe sesionar si nosotros llegamos a hacer una sesión en otro lugar no tiene ninguna validez ninguna validez y al contrario nosotros no meteríamos un problema entonces pues lo que hablaba el presidente hace un ratito primero tenemos que investigar y no está en manos de nosotros está en manos del alcalde él nos tiene que enviar a nosotros un proyecto de acuerdo nosotros lo estudiamos y después decidimos si nos vamos o no con algunas condiciones vamos a hacer un proyecto de acuerdo a nosotros vamos a hacer un proyecto de acuerdo